Oye, ya, güey, ¿qué pasó con la carta? Se pasó de lista, güey. Se pasó de lista, Celia. O sea, estás en una fiesta, estás echando desmadre. La última fiesta y te tiran una bomba de esa magnitud, güey. Antes de que tú me hables de la carta, Celia, ¿cómo estuvo lo de la carta? Tú te juntas con Mane afuera de la casa. Se vieron en un mantro, ¿no? Yo estaba, sí, pero había sido el primer año de Abraham. Por eso. Entonces nos habíamos visto y estábamos como que hablando también. No voy a quemar a alguien que salía mucho de la casa, que al rato viene, pero me preguntaba, ¿cuándo vas a entrar? Y bueno, ¿quieres que le lleve algo a aquel? ¿Al querubín? A la carta. A la carta. A aquel lleno. Sí, 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 aquel culero. El caso es que me dijo que sí, un día antes. Entonces ya, se armó. ¿Y le llevaste la carta? No, y me llevó una bomba, güey. Oye, ¿y chillaste, güey? Como Macbalena. Yo no te había visto chillar en ninguna otra temporada. ¿Verdad? Pues fíjate que le dio en el momento... Automático, a mí hasta me sorprendió. También me agarró un pedón. Te mueven sentimientos que tú... Ay, pero tú me dijiste. Sabes que es al final, güey. O sea, sabes que estás acabando la temporada. Sabes que ya vino tu chiqui, ya te movió. Y aparte ya traes todo movido. Ya traes todo superguardo. Pero la extrañabas. A lo mejor cuando inicia la temporada, no sabes qué va a pasar, ¿me entiendes? No sabes si se van a meter viejas nuevas. No sabes qué vas a hacer. ¿Y qué iba a pasar con la relación entre ustedes? Porque no estaban tan bien. No estábamos nada bien. No nos hablábamos. De inicio entramos... Un rato, ¿no? Como añicacho. Dos años sin hablarnos. Entramos esa temporada sin hablarnos. Y cuando llega, convive contigo un ratito. Sabes que otra vez se mueven sentimientos, todo así, y se va y regresa y todo. Y luego llega esta y te está... Y te está lavando el club. Te mete así al subconsciente. Soy tu madrina de bodas. Pero es que es cierto. Y ahorita ya se habla. Este, ¿no? Nos seguimos en hablar. Ya desbloqueaste de WhatsApp. No, ya, gracias a Dios, me desbloqueo de todo lo que me desbloqueo. Oye, pero a ver, ¿qué decía esa carta? Que te amaba, que te extrañaba. Cosas que con un simple... Que ya sabemos, ¿sabes? Hay código. Que ya nos entendemos. Y yo, obviamente, no me lo esperaba porque yo no buscaba nada. Claramente, esta temporada, yo si me hablaba, mané bien. Y si no, también. O sea, para mí, lo soy sincero y suena mal, yo ya no tenía un destino con mané planeado. Yo ya, por mí, que hiciera sus cosas, su vida con quien ella quisiera, a mí ya no me importaba. Cuando llega y vuelve a moverme esos sentimientos y a ella también le pasa, es como boom, o sea, dos años en librarme de ti y regresas y en un segundo me mueves y yo a ella, en un segundo así, es como que puta, o sea... Es que yo creo que son almas que me das. Es que es el amor, ¿cómo? Sí, es cuando... No, y ahora sí, ahora sí va súper. En serio, como decías, cuando encuentras a la persona ideal... No, y ahora ya lo hablé con mané y ya todo y le dije, güey, o sea, ya basta de juegos, ya basta de... O sea, ya es... También es... Ya no podemos jugar, ya es real. O sea, esto ya es real, ya no podemos jugar, ya no es parte de solo un show. No, es el futuro, güey. Ajá, ya es para... En serio. ¿Qué decía bien la carta? No, pero no... Si tuvieras que ir un poco más a... Pues cosas, o sea, de que como que va en serio la cosa, te amo, te necesito, te quiero bien, güey. O sea, sí, o sea, te das cuenta que no es un... No es una apariencia para quedar bien con toda la gente en el show ni nada, o sea, es algo neto. Sí, bien poética. Necesito tus besos, tu perreo. Tu perreo más que nada. Y tu reggaetón. Oye, a ver, pero ¿qué pasa cuando acaba el show? Porque te entregan la carta, acaba el show, al día siguiente se acaba Acapulco. Al día siguiente, a partir del día siguiente hasta el día de hoy, estamos juntos diarios. Al día siguiente la fuiste a buscar, le escribiste, ¿qué onda? Por un helado. Llegamos todos a recoger la ropa, todas las cosas del departamento. Sí, pero eso estaba enteradísima. Sí. De llamada. Llegamos a recoger todas las cosas de la casa Shore, cada quien nos vamos a nuestra casa y desde ahí que yo ya no llego a mi casa y ahorita pues ya arreglamos todo y ya nos... Su hijo está bien. Ya nos mudamos a otra casa pasado mañana. Oye, Celia, sigue en pie el patrocinio de la boda de... Ya, güey. Oja, esperemos. Están desesperados, güey. Sí, pero creo que no traen prisa. Pues tú y cómo andas acá. Tú y cómo andamos ahorita en vacas flacas, en vacas gordas. Acá siempre la hice. Eso, chicas. Ya siempre la hice. Eso, carajo. Entonces, sí. Sí. Ya escuchaste, ya güey. A ver, Galilea... Bueno, ya escuchó el mundo, gracias a Dios. Sí, no, no, no. Para ti, ¿qué fue regresar a Acapulco Shore? Tú estuviste en otro programa, grabando otro programa y de repente regresas y ves a Yawi en Casanova. Es que, ¿sabes qué? Mira, él y yo... Entré personaje, ¿verdad? No, te voy a decir algo. Él y yo no éramos nada. O sea, no éramos novios, no éramos nada. Y yo no le puedo decir qué hacer y qué no hacer. Ahorita es otra cosa porque somos novios. Pero en ese momento no era mi novio. Tanto él no me iba a decir qué yo hacer en el programa donde yo estaba. Tanto yo le iba a decir si se acostaba o no se acostaba con estos perritas, ¿sabes? O sea, ¿yo qué? Ya se sentó aquí con los hijos que se van a vivir juntos. Sí. ¿Sí? No. ¿Cómo así no? Ya tiene un cuarto de... A tener gorilapornis. A ver, oiga. ¿Qué? A tener gorilapornis. ¿Cuánto? ¿Cómo sería un bebé de Mane y de...? Yo a ti sí ya te veo con el gorilapornio, güey. Tengo ganas. Ya ves, yo te conozco todo. Voy a leer las cartas. Yo de ahora me voy a leer. A ver, lee la pinche bola. Sí, güey. ¡Tiene la bola! Oigan, a ver, a ver. Empiezan las preguntas del público. Dice Sabrina Carpio. Mane, después de ver el programa y ver lo que había hecho ya, güey, ¿hubo pedo por eso? No. ¿Por qué no? Porque no era nada, cabrón. Porque no éramos nada. Pero literal te valió verga. Es como si yo me encabrón. Es como si él viene y me reclama. Oye, ¿por qué tuviste un poliamor con Sebastián? ¿Por qué subiste con Dino? ¿Por qué subiste con... ¿Cómo se llama el otro? ¿Con Clovis? ¿Por qué te dejaste con Keila? ¿Con Facundo? Porque no tenía novio. ¿Por qué te agarraste con Facundo? Pues porque no tenía fe. Guácala. O sea, entonces los dos estuvieron ahí haciendo dos cosas. Mira, los dos estábamos haciendo cada quien sus chingades. Son almas gemelas, ¿entiendes? Yo esa no me la sabía, que tú también estuviste ahí con tu... ¿Qué no viste resistir? Y el mío sí fue real. No mamaditas como estas. Ah, o sea, tú sí estuviste ahí enamorada de otros. Ay, el mío sí estuvo bien, un poliamor bien hecho, no mamadas como esta. Y ya hubo jugado. Bueno, también se fueron 50 años. Ay, sí, que tres. Se fueron un chico de tiempo. ¿Sí te gustaría tener hijos con Yawi? Tranga. Me canso, ganso. Me canso, ganso. O sea, que sí. Sí, me urge un poco. O sea, para todos los espectadores que me están viendo por ahí, ¿saben qué? A ver, no tengo 23 años. Y cada vez es más difícil concebir una criatura. Y cada vez es más difícil y más peligroso. No, sí quiero. Se nos va a quedar en el pardo. O sea, yo ya dije, a los 30 yo tengo que estar embarazada sí o sí. Ya si no, ya no y ya me voy de desmadre y voy a ser soltera forever. ¿Cómo yo? Sí. Entonces, si quieres tener un hijo con Yawi, ya lo han platicado, ya lo están intentando, vas a tener niños. Yo ya lo vi. ¿Pura bala de sanda o qué? No, o sea, a ver, una cosa es que se haga. Se planeé. Y otra cosa es que se planeje. Comienzo. ¿Es cierto que habrá reality Magui? No, yo no sé. ¿Con bebés? No, espero. Porfíralo. Rugrat show. Exigimos. Exigíjalo. ¿Cómo sería un reality Magui? No sé si salga viva de ahí, la verdad. No sé. Está cabrón. Estaría bueno. Mucho reggaetón. Muy loca. Mucho reggaetón. Mucho reggaetón. De que embaraza. Del que embaraza. Reggaetón del que embaraza. Beso. Beso. Beso, Andrés. Perla Guadalupe dice, Yawi, no es el momento como para pedirle a Mane que se case contigo. Claro que no, en televisión así. Habiendo un chingado anillo. Así de simple, así de simple no es la cosa. La chica merece todo. Todo. Quisiera un viaje en Europa. Cabrón. Nada de que en las alfombras. Ay, no, no, no crean que voy a llegar a una pincha alfombra roja a pedir matrimonio. Esos pinches macabros. Eso está muy mal. Eso estuvo, está muy mal y por eso duró tan poco. Eso está matísimo. Y se ceban. O sea, perra de la fama. Ay, no.